El barco está en la camina, actualmente hace un stop en Colombia. Está llegando a Ruba aquí este día, el día 23 de diciembre. Inmediatamente después, nos pide cooperación del departamento de aduana para cooperar con el empresario para sacar la página y la carga aquí lo más ligeramente posible. Nos está en espera del container. Esta cuenta en marcha propia, si pienso solo en la página de categoría A, nos tiene 73, 74 mil en el momento que registrar, por ejemplo, nos pide extra como reserva. Pero si tenemos 70 mil en la página de categoría A y tenemos 4 en la página de cada número, ya acaba nuestra página de 280 mil en la página. En el momento en que nuestra cargación está grande, nos está guardando el container para entregar cerca a nosotros, el caja no es guarda entregar cerca a nosotros. Ahora que no nos está haciendo algún trabajo de construcción en la localidad, donde nos está guardando. Y después también tenemos aquí el departamento de impuestos, que se trata de entrega y buscar el plazo y número. Nos está preparando todo el área aquí en el local mes, para poner todo el costo en la orden, nos está abriendo dos locales para poner parte y platina aquí, para sobre el local que nos está usando, ahora aquí está un sitio hobby chiquito. Nos está primero un flujo grande de clientes para venir a recibir el plazo. Y después nos está abriendo dos locales, nos está abriendo peticiones de clientes, porque aquí no podemos buscar un plazo en el distrito, por ejemplo, en Santa Cruz, en Sabaneta, en San Nicolás, en Asina. Es una buena idea, nos lo queremos hacer así, pero logísticamente es un hobby difícil para nosotros, porque en el plazo aquí está algo como este lugar, guardar un hobby bueno, y es un hobby fácil para mandar un tech a San Nicolás, siendo que nosotros nos haces en San Nicolás, y los clientes también buscan ofno. Como en el pasado, nos ha ido por bien, y nos va a funcionar de manera que nos está. Y después, en el mes también, el otorgamiento de platina, se queda solo en la Cámacuri, solamente con la hora que nos va a hacer en dos localidades, como en nuestra parte de platina, para así nos va a partir el flujo de clientes también. Lo que nos está preparando también, es un tiempo que nos va a estar más horas, así que nos va a recibir de platina, para nos va a controlar de platina también. Así que nos va a controlar si nos va a tener el número de tech, ¿no? Así que es algo importante para nosotros. Nos está preparando con el trabajo en el lato, dura más o menos un dos semanas, teniendo cuenta también que nos está llegando a tener una fiesta, que nos va a tener una libre, y también nos tiene personal vacaciones, que nos va a buscar más personas para guardar, para tragar arriba el pato de controlamiento de platina, para sobre lo que nos targa, está ahora, para nos comenzar a partir el más lejos posible. Y lo que nos va a comenzar, es decir, de promes y mancaba de anuario, nos nos ha indicado también lograr, pero si no viene de promes y mancaba de anuario, lo viene de dos y mancaba, más después nos lo anunciar en fecha exacto.